El Ejército Nacional, de manera coordinada con la Policía, conjunta con la Fuerza Aérea e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, logró la ubicación de una estructura ilegal para la producción de permanganato de potasio, sustancia utilizada en la cadena del narcotráfico para la producción de alcaloides. La operación militar se adelantó en la vereda del Charcal, municipio de Río de Oro, Cesar, afectando el financiamiento del Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN. Dentro de la estructura rústica había un total de 210 galones con permanganato de potasio en solución, así como varios elementos, maquinaria, materiales e insumos, los cuales fueron destruidos de manera cuidadosa. La Fuerza Pública continúa la lucha contra la cadena del narcotráfico, en aras de alcanzar una paz con legalidad en Norte de Santander.